Amigos que tal como estais? Bienvenidos a un nuevo video mas aqui en el canal de Rainbow Six Os voy a dejar con una partida que jugue en el dia de ayer junto a Caramelo en el mapa de Oregon Creo que era donde nos pasa una cosa que nunca antes me habia pasado Quiero que abajo en los comentarios me dejéis si alguna vez lo habiais visto o os ha pasado incluso Tanto en consolas como en PC me da igual Pero como digo esta era mi primera vez un bug bastante bastante bueno interesante La verdad curioso que como digo nunca antes me habia pasado y que simplemente se soluciona volviendo al menú Y en este caso volviendo a la partida normal Asi que nada espero que os mole muchisimo la partida Like, suscripcion se ahora dice y nos vemos en la proxima Chao, chao Adios, adios A los de nuestro equipo yo creo que tambien les ira tipo asi igualmente Yo creo que no eh No se Claro que cojones, a los de nuestro equipo les pasa Tu crees? Si, si lo han dicho ya Pero... Ha dicho alguien como wow o algo asi porque... Porque hemos visto el mismo bug a los dos los de equipo Creo que no, esto le sube la parte No tengo No ¿Que? Si, a un team principal Si, eh, tiene un team principal Quienes buenos ganada o no Muerte a maru He is dead, a maru Tio, ah, las muerdas Os te he aguado mucho eh Bajar del volumen, bro Si, la sociedad está en ventana ¿Cuántos estamos? No lo sé, pero creo que quedan dos del otro equipo Hay un tío en garaje atrás Una Twitch Hay un tío en la ventana Yo no, yo voy a jugar Hay un tío, si, hay un tío injured ¿Qué es América, bro? Ah, vale, vale, sí, está dentro de Osho Creo que es Vale, eh, torfías tengo yo cámara, ¿vale? Ya Se ha cargado la cámara, diría Vale, está dentro de Osho Sí, ojo blanca, eso Cuidado, güey Vale Eh, voy a reiniciar, eh Voy a reiniciar un momentillo Que me vas fatal, tío No, no, es still a Kerofi Malo Bueno Qué buena, tío Sí, sí, sí Vale, le he funcionado, eh Si querés darle pata Sí, te ha funcionado No, yo voy a jugar así Yo voy No, no, yo voy a jugar así Qué partida para Tlandon, tío Sí, sí Vale, ahora sí, ahora sí Sí, mira, aquí lo dicen ellos también Sí, dice que Dice que la partida en general está Esta wea Pero se soluciona Lo diciendo, ¿no? Vale, sí, sí Enjoy the Almeru y listo Deja un smoke Que de allí Yo me voy a pillar Que estamos abajo Me va a pillar yo Un yerba De hecho un smoke No mute Mucho mejor Es que es como que seleccione la gente Uy, si te ha pasado a ti también, ¿no? Claro Seleccionas Seleccionas a la gente Y no No te lo termina de pillar, ¿sabes? Es que no ves nada Claro, o sea Claro, pero Le das Pero no te lo pilla O sea, en plan, a ver, si que lo coges Pero no te dice Ni papel ni que para mí Ni polla, tío Ya, esto Ah, shit, dude Ya está arribado Era eso, ¿eh? Vale, esto De fuerza Perfecto De hecho, no me ponéis el escudo ahí Para que no vean lo que sea Vale Vale Este es más obvio No voy a ir ni la vida A la izquierda había como unas cosas raras Abajo de izquierda No sé Vale Y está bien Ah, tenemos doble corp Vale Eh, bro ¿Te puedes poner, por favor? Eh, gracias Dispositivo desplegado Ya te hemos pegado Un flamón bajo Yo no sabía ni la vida que tenía tú Sí, no, no Yo pensaba que estaba Yo lo juro Yo pensaba que estaba bien, ¿eh? ¿Las trampillas están leforradas? No lo creo Localización de la bomba segura No, esta no Joder Estamos todos orientados Hacia bunker, ¿vale? Sí, no voy a ir yo para atrás Vale Este es Freezer Hay que ir yo por Freezer Vaya, bu Pero sí La gente estaba Está bien Qué buena Ah, no, se ha quedado Qué grave, mi bonito Va a ir tu dirección Freezer Sí, no, no Yo estoy curando Freezer Tengo Vale Estoy recargando Vale Hay un tío en Toro Grande Víctor Borchu Hay dos personas en Toro Grande Vale Vale Hemos volvido ¿Vale, estoy curando yo Las escaleras de Torre Grande? Diría que se han ido para atrás Vale ¿Uno muerto de Torre Grande? Vale Vale, la Twitch también está en azul Qué buena Joder Venga, muerta Vale ¿What the fuck? Último Torre Grande, ¿vale? De la Juve de Son Víctor 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 de la Juve Víctor Víctor Blue Yo creo que va a ir para azul el tío Cambiando cargador Ah, mira Este tío escudo aquí Qué buena Qué buena Sí, no Literalmente ¿Este tío qué pasa? ¿Se va con la S y el otro rato o qué, tío? Qué cojones, tío Sí, la verdad que sí ¿Poto se lo que va? Este que partía más random, tío Este puto Sí, sí, sí Vale Vale, vamos a cocinar Cocinita Aquí me voy a quedar yo Vale, es que claro A ver Ah, vale, sí Me puedo pillar a otra gente Vale, perfecto, perfecto Tío, que vaya a jugar toda la partida Tío, así, tío Es que la madre que me parió Tío, joder, macho Con lo fácil que es, ¿eh? Que se soluciona literalmente Yendo al menú y tal No hace falta ni lo decía Vale Yo he hecho eso Y eso me ha funcionado, ¿eh? No sé Sí, sí, sí En otro caso, vaya Equipamiento, claro No sé qué es lo que ha dicho el tío este ¿El qué? Que no sé, no sé qué es lo que ha dicho el tío este Antes Igual decía que había que reiniciar el juego No sé qué No, no Yo he ido al menú y listo Sí, no Lo que ha dicho el pavo Que la partida entera está bugueada Pero no sabrá cómo solucionarlo Pero bueno Recuerzo te parece completado Y voy a poner aquí la de eso Voy a jugar aquí un poco a la de eso Yo voy a poner el armadura, ¿vale? No tiene ese escudo, ¿no? No Soy el... Arrrr Vale, vale, a ver, a ver ¿Qué es lo que eres? Yo ya Ah, viene, me está abriendo ya mi compa ¿Alguien puede ir a cerrar arriba? Mmm... ¡Vamos solo, tranquillo! Ah, ¿vamos? Vale, vale Faltan cinco segundos Que piden los chalecos, joder Yo no sé Qué desagradecido, la verdad No, ya vete mi vida más Y le suda la polla, ¿eh? Sí, sí No sé, la persona que será Que tengas que pagarles para que los cojas No sé Desagradecido Vale Vamos a mirar cámaras un poquito Me he quedado yo aquí inseguridad, ¿vale? Vale Vale, tú eres el grande que tenemos, ¿no? Perfecto Tú estás cubriendo principal Vale Yo, teta Sí, sí Sí, sí Vale, van a entrar por esos, por todo el grande, ¿vale? Ojo, ático Sí Bueno Vale Tenemos al BlackBerry Eh, tenemos al BlackBerry Meten, ¿vale? Ok ¿Dónde es eso? Eh, cadenas abajo, ¿vale? Tranqui, tranqui Puede salvarme Puede Tengo más gente, ¿eh? Hay más gente cerca Está abriendo ya Torre Pequeña Sí Ojo pasillo, ¿vale? Torre Pequeña No, yo tengo yo Vale, ¿cuántos quedan vivos, Melo? Que yo no veo Dos Quedan dos Vale, pues todos los dos Está en Torre Pequeña Eh, alibi Little tower Ok, ok, sorry, sorry Los atacantes han localizado una bomba El tiesto va Si, si baja el escalero es el mío Mala Tengo mi pasillo Vale Uno Es que estamos jugando ahora Y sigo sin necesidad Eh, vertical I don't see the vertical Vale, pequeando pasillo en el spot On mark, on mark Es very low Vale Tío, joder Estás abierto No, fallo Joder, mía Está ducha abierta Tío No, sigo para allí Don pick No hace falta piquear No pueden saltar por el bridge Vale, vale Dos para dos, ¿vale? Aguantar, 15 segundos Faltan 15 segundos On the bridge On the door, door El tiempo acaba en 10 segundos Dos Faltan 5 segundos Bienísima Pasillo No pique, no pique Jij, buena Bueno, mueve la Mueve la, Mabluski Sí señor, vea, va Caramelo Te quiero activo, eh Vamos a hacer cosas Vamos a jugar un poco más pasivos Un poco más tranquilos Y tal Y esto será lo tranquilo No, es que literalmente Joder Solo podían entrar por la puerta, tío Sí, lo sé Por la puerta por el pasillo, ¿sabes? Me estaba aburriendo Ya, ya, ya Pabllo, hueco de borrachera Pabllo, hueve Literal Qué bueno, qué bueno Vale, perfecto Bien, 3-0, vamos No, yo es que no veo nada Perfecto 3-0 se ve un colín, tío Vale, tira Vale Van a ir arriba, yo creo Bueno, a lo mejor van abajo Me voy a pillar Ok A pillar Junés A pillar Junés A ver qué tal Tengo que sacar captura ahora, chavales Tengo que sacar captura en toda la partida, tío De esto que nos está pasando, tío Yo he sacado al principio Luego ya he reiniciado y ya Ya, por eso, por eso Que tengo que sacar captura, tío Joder Un escenito, digo O juego bien o no Me da una bolia Sí, aparte yo tengo también bugueado Bueno, que esto pasa bastante, la verdad Y se soluciona también quitándolo Lo que pasa es que me gusta Lo del tema del circulito este blanco ¿Sabes? Que el circulito blanco No debería de verse Cuando tú estás apuntando Y se ve Se ve Sí Eso se supone que se soluciona Cámbes a la arma secundaria Ah, sí Ah, vale Sí Se supone Lo han dicho el suscriptor Pues ahora Ahora lo pruebo Porque eso me lleva pasando ya muchísimo tiempo La verdad Y muy de vez en cuando Vale Según suscriptores, sí Porque, por lo visto Me pasó una partida Y yo ni me interese ¿Sabes? Para que al menos en la ronda tal Tienes este bug Se soluciona haciendo tal En la mayoría de los casos Vale, vale Yo ni me doy cuenta Submisiones localitar Y desactivar una bomba Pues no La verdad es que tu suscriptor no tiene No, dice que funciona en la mayoría de los casos Que no tiene por qué Sí, pero no Cambiando de secundaria y tal No pasa nada Tampoco me molesta mucho Vale Un poquito de emozco Perfecto Ah, arriba, ¿verdad? Sí Sí ¿Me puedes hacer rappel, por favor? Gracias Uy Aquí no te va nadie agresivo No No te va nadie agresivo Vamos a abrir la puerta a esa Mirad si me voy a quitar los... ¿Puedes meter un drone? Es que hay un puto esto de... ¿Vale roto? Ví pa allá Bien, ha localizado una bomba ¿Dónde lleva este encamillo? Recargo Madre mía Hay un puto smoke Vamos a poner junto mirando a él Hola Sí, está cerca de la puerta Jugando agresivo Efecto, tío No lo escuché El tío lo hizo directo Ese tío lo podéis sacar por abajo, eh Si le has tirado un pepo Abajo lo podéis sacar fácil Vale, muerto Vas a tener uno en Ate como más seguro Amiguito, aquí no se puede hacer nada Tío, echad el puto smoke Mirando la... La dronera De la escopeta, tío Joder, atrás, eh No pones a pushar por atrás, seguro Está este tío aquí Ah, pero hay que... Hay que moverse ahí, ¿no? Ahí no está... Vígame yo para... Para la ventana Ventana está doble, parche ¿Vana? Vamos con bomba ¿Ese era el de me? Sí, diría que sí Me voy a meter por... Estoy por mirarme por blancas, eh Sí, intenta te meter por blancas Porque va a haber una persona Seguro en ático Es que no sé cuántos quedan vivos Ojo blancas, eh Vale, está en ático Ático niños, ático niños ¿Niños? Está en niños Ah, pues no, está en ático Sí, está en la zona de las literas Pusearlo entre los dos Toma Madre de ellos Ya verás cómo la troleás Ah, me dracon ellos Qué buena, qué buena No sé qué hacía Ah, ya hemos ganado tú Sí, sí, sí Vaya, tía de... Te metes de cobre a ocho, eh Ya he visto Bueno, despide, palete Venga, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Un like, un like, un buen día Se agradece Partida un poco de mierda Pero, no sé, ha estado curiosa La verdad, la he querido jugar entera con el bug Pero, pero bueno No sé, dejadme abajo en los comentarios Si os ha pasado alguna vez Porque la verdad que esto No sé, es la primera vez que nos pasa, ¿no? Nos vemos Chao, chao Adiós Adiós Adiós